Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Muy buenas, saludos si te acabas de incorporar a la sintonía de AgroRadio, la 103.0 de tu día, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. El tiempo está muy loco, que se hace frío, que se hace calor, ponte chaqueta, ponte chaquetón, uy, manga corta. Estamos locos perdidos con el tiempo. Pepe Buitrago, el cabañero de Mula, muy buenas, ¿qué tal? Vamos a ver, yo en el tiempo lo que es la zona más cercana a Almería, Murcia, Alicante, yo tenía unas previsiones que no se me están cumpliendo. ¿Por qué? Pues estoy en esa fase que te decía, experimentando a ver si tiene que ver mucho la mano del hombre, a ver si el error ha sido mío. ¿Por qué? Pero contigo, entonces contigo en eso yo creo, creo, y casi puedo decirle a nuestro agricultor que ahora el cambio de luna, que ya toca a partir del día 27, decía yo, de este mismo mes que estábamos y a primeros de año, nuestros campos se vean un poquito beneficiados de las lluvias. O sea, tú pronosticas que habrá lluvia por el cambio de la luna. Efectivamente, ya porque ya es lo que, el único, este que me queda es la luna esta de octubre, que empezó bien, que regó bastante en la zona de Murcia, más bien por la zona de la costa, así que es verdad que en el interior de Murcia no llegó a regar mucho, pero bueno, cayó el agua suficiente, luego regó parte de, como sabemos, Galicia y todo el oeste. Ahora ya se nos ha situado en la parte del sur de Canarias y del sur, y la próxima zona que toca de regar es el Levante Español, y estoy casi convencido que así sea. De otra manera estamos, ya digo, en una fase experimental, porque estoy haciéndolo desde mi bisabuelo hasta ahora, y esto es un ciclo nuevo, que lo vengo diciendo desde hace un poco tiempo, es un ciclo que empieza con el milenio, con la pasada del siglo anterior, y la lluvia vuelva en antaño. Lluvia generosa y más dilatada en el tiempo, no sean lluvias puntuales. Bueno, hace unos meses pronosticabas que iba a haber un montón de lluvias, y efectivamente, llovió, llovió a mansalva por todo el país. Pues sí, sí, daban los datos que eso, y lo mismo quiero dejar claro que hay gente que me dice que si estoy siempre con las hormigas, que si estoy siempre con las abejas, bueno, para mí son dos informaciones muy a tener en cuenta, y para mí son muy certeras. Me daba, y yo recuerdo que me llamaba mucho apicultor, que le ocurría cierta anomalía con su trabajo con las abejas, y yo les decía, eso es que el invierno no va a ser muy frío, y estoy convencido que no va a ser un invierno como es el invierno, porque todo el mundo lo sabe, que el invierno es muy frío. Y mira, el dato ha sido 100%. El invierno está siendo como está siendo lo que he perdido, pero también llega la estación de que tiene que hacer lo que corresponde a la estación, y el frío va a llegar, ¿eh? El frío va a llegar y la nieve va a llegar, y lo hará a partir de, creo yo, Pasorrelles, todas esas fechas de ahí en adelante, que ya se van a posicionar, digamos, las torres de aire del sur, para cómo entran las borrachas aquí a la zona nuestra, María Murcia, Alicante, todo esto, como he dicho, del Levante, y se puedan regar nuestros campos. Hace un año aproximadamente vino la filomena, la borrasca filomena. ¿Tú crees que puede haber algo parecido? Bueno, yo, cuando la filomena sí que la avisé yo, recuerdo perfectamente, porque tengo ahí una pinchita que quiero a ver si bien la sacan, porque los medios de comunicación sabéis, o sabemos, que cuando ven una noticia se lanzan a ella, y por motivos que no vienen por aquí al caso, la filomena, la predijo el cabañuelo de Mula, dijo que habría una gran nevada en el centro de la península y que daría mucho que hablar, que no tenía ni nombre, eso está escrito en mis redes sociales y en mis webs, y posteriormente, pues, lanzaron por ahí, como muchos saben a quién lanzaron, porque tienen un familiar ahí para hacerlo, y un patrocinador, o dos, que lo están patrocinando, y se la adjudicaron a chicos, pero bueno, que me da igual, yo con la experiencia que tengo, ahora a mí eso no me interesa mucho. Este año la nieve que tengamos, la zona nuestra no es una zona de nieves, pero a nivel nacional creo que vamos a tener nieve suficiente para que todos los agujiferos, y las plagas, y bueno, ya sabemos todo, el año de nieves es año de vienes, y se empiecen a prodigar a partir de esa fecha que indico, a partir de 7 en adelante, 7-9, 7-9 de enero en adelante, empezaremos ya a ver nieves por nuestras sierras. O sea, que a partir del día 7 de enero aproximadamente, tenemos que coger otros saquetos más, ¿no? Sí, sí señor, y ya pues también el abriguico, como he hecho yo, pues no, o sea, ahora mismo me lo he quitado, pero yo encima te lo llegué a casa, pero ya verás como vamos a llevar el abriguico, el jersey apretado al cuello, y vamos a tener el frío, que corresponde, que no haga daño a las cosechas de, bueno, de hueso y de floc, y que bueno, que la naturaleza tiene que ser lo que tiene que ser, si era invierno, que haga frío, porque el frío es bueno para muchas cosas. Pepe, mencionabas antes que habías publicado en redes sociales, en webs, ¿cuáles son para consultarte? Pues ese, como suena, el cabañuelo de mula en Google, que te lleva a todas las redes sociales, tanto del CNIC, como Facebook, como en mi web, www.elbuitrago.com, al margen izquierdo, o en la barra de sesiones, tiene todos los, que es la, mis predicciones, todas las, todas las entrevistas que me habéis hecho, los medios de comunicación, de prensa, radio y televisión, y ahí pueden leer y extraer por datos, y ver mis errores, ver mis aciertos, y los teléfonos que me llaman mucha gente, pues preguntándome cosas, que les explique cualquier enseña cómo puede ser, cómo es esto, cómo es lo otro, y yo todo lo que pueda y deba decirles, sin ningún tipo de compromiso ni costo, todo es gratis, les hago lo que estoy haciéndolo, porque hay mucha gente que me llama y les informo de lo que sé, porque quiero que quede constancia ahí de que la naturaleza es sabia, que el lenguaje de la naturaleza, interpretándolo bien, te da mucho, mucho, que vamos, mucho que aprender, digamos un hobby, pero a lo bestia, te pica, te pica, te pica, y estás en el campo viendo toda la naturaleza, y viendo todos los seres que hay vivos por ahí, plantas, animales, insectos, etcétera, etcétera, que te traes. Claro, porque si algo te gusta, te fascina, da igual, lo haces el tiempo que haga falta. Sí, señor. Pepe Buitrago, nos quedamos con eso, con las redes sociales, el cabañuelo de mula, el cabañuelo de mula, y www.elbuitrago.es, ahí te podemos encontrar, pero vamos, poniéndolo. Perdón, .com, ¿eh? www.elbuitrago.com o el cabañuelo de mula ya te lleva a todas las redes sociales. Claro, es lo que va a decir, con el cabañuelo de mula, poniéndolo en Google, ya te dirige a ellos directamente, no hace falta poner tampoco la dirección completa. Pepe Buitrago, muchísimas gracias por estar con nosotros en las ondas de AgroRadio, y bueno, contarnos y difundir esta climatología que vamos a tener. Vienen nuevas buenas, ¿eh? Lo digo porque estoy yo, ya llevo tiempo observando el ciclo, y este ciclo nos va a retractar a tiempos de antaño, que los que tengamos ya a cierta edad sabemos cómo eran, y verán cómo se va apareciendo más a los 60 años que al año pasado, o que hace 3 o 4 años. Ya se está oyendo mucho, ya se está oyendo mucho, perdón, lo de los años 60 que pasó esta calor, en el 81 la presa de octobo, en el ochenta y tanto, porque el tiempo va haciendo sus ciclos y la naturaleza es muy sabia. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, André Musnoi, al micrófono. Este que te habla, Miguel Ángel Santiago. En una hora volvemos. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.